¿Qué es el tambo en Argentina? La situación a nivel local, provincial y nacional. Vamos a disfrutar de la entrevista. La situación a nivel local, provincial y nacional. Entonces me parece que ahí es como parte, no digo que el arranque de los males porque por ahí ya venía medio complejo, pero el año pasado fue como que se dieron un montón de cosas juntas negativas para que esto pasara. Entonces, si uno piensa que casi el 80% de los costos de un tambo están dolarizados, imagínate lo que pasa con una devaluación. Más con las devaluaciones que hemos tenido en el último año. Entonces pasas a que vos estás funcionando bien y de un día para el otro tus costos aumentan 30, 40, 50, 60, los porcentajes de devaluación que quieras o que tuvimos. Entonces eso hace que la gente de un mes para el otro su cheque se vea, tiene que gastar un porcentaje mucho más grande del cheque, se le va en esos costos dolarizados de alimentación sobre todo. Entonces se retrae. ¿Qué hace? Cierra las canillas, ¿no? Le da menos de comer a las vacas, menos grano, menos hilos, empieza a cerrar y obviamente la producción empieza a decaer. Entonces me parece que esa es una de las razones más importantes para que la Argentina en su conjunto haya sufrido, la lechería argentina haya sufrido mucho. Entonces, cuando uno tiene que seguir pagando las cuentas, ¿qué hace? Por ahí intenta hacer, tener vacas que, las vacas que dan un poco menos de leche, las empieza a secar. Cuando la carne empezó a traccionar el precio de la carne un poquito más, empezó a vender vacas, empezó a vender vaquillonas. Entonces eso hizo que también se diera toda esta historia de que menos producción, menos vacas, todo para atrás. Fue un año muy malo. Y por ahí, puntualmente, para algunas regiones, para algunas zonas de la Argentina, también el tema del clima los complicó. Entonces, algunos lugares se vieron más complicados que otros. Y eso se ve que enero y febrero del 2019, si lo tomás como bimestre, tuvimos casi 9, 9,5% menos de leche que el mismo bimestre que el 2018. Fíjate que esto es como una consecuencia. Las vacas no te pasan las facturas instantáneamente, sino que te la pasan más adelante. Cuando vos dejas de alimentarlas como corresponde, seguramente su próxima lactancia se va a complicar. Y esto es lo que me parece que estamos viendo ahora, que hay menos leche, casi 10% menos, enero y febrero, contra el mismo año del año pasado. Y bueno, entonces nos encontramos con una producción y con una cantidad de leche en la Argentina bastante más baja. Esto no significa para nada que esté en peligro el abastecimiento de leche. Eso por ahí hay que tenerlo claro, eso no está en riesgo desde ningún punto de vista. La Argentina exporta un porcentaje muy chico de su producción. Entonces, eso no hay que tenerle miedo. Y por otro lado, bueno, también las... Esto es una gran cadena que hay que pensarla como cadena, ¿no? Y cuando algún eslabón de la cadena empieza a sufrir más que otro, bueno, la cadena también se ve resentida. Y convengamos también que, por lo que dicen, las industrias tampoco les ha ido demasiado bien. Hemos visto que ha habido problemas financieros en muchas de esas usinas, en distintos lugares de la Argentina. Así que como que todo está complejo. A mí me parece que por ahí desde el punto de vista del productor, la lechería depende de... Una buena lechería depende de otro montón de cosas, ¿no? Uno para... El tambo mantiene a la gente en el campo. Entonces, para uno mantener a la gente en el campo, ¿qué necesita? Tener buenos caminos, buena infraestructura. Tener luz, tener internet. Hoy las nuevas generaciones, vos los llevás a trabajar al campo, si no tienen internet, ya es parte de la vida. Entonces me parece que esa falta de infraestructura general que tiene el país hace que tampoco la situación para los tambos sea tan agradable, ¿no? Las nuevas tecnologías son caras para... Si uno las quiere tener, necesita tener gente capacitada. Para tener gente capacitada y tener nuevas tecnologías, necesita de volúmenes, de leche para poder mantener... Poder acceder a todo esto. Y por ahí nos estamos perdiendo algunas cosas de tratar de mantener más gente en el campo porque los negocios son malos. Entonces un productor pequeño o ya de pequeño a mediano que antes tenía que trabajar o que tiene que trabajar él en el día a día. Y la verdad que ante la situación del tambo que no es demasiado atractiva, la próxima generación es difícil que esté trabajando en el mismo lugar. Entonces esos tambos terminan cerrando, terminan alquilándose a un vecino que hace otra cosa y demás. Entonces perdemos esa ventaja que tiene el tambo que entre otras cosas para mí es mantener vivo el campo, ¿no? Mantener los puestos con gente, mantener todo ese conjunto de cosas que hace que realmente podamos poblar el campo. Y que es la única actividad, así, si querés, semi-intensiva que lo logra, ¿no? Mirá, yo creo que toda empresa que pueda tener huevos en distintas canastas, obviamente le permite tener un poco más de plasticidad y algunas alternativas más amplias que solamente con la leche. Sobre todo cuando la leche es un mal negocio, ¿no? Sí, por supuesto que es mejor, no sé si lo necesita, pero no sé si es imprescindible, pero sí que es bueno. Por otro lado también vale decir que cuando uno ve tambos eficientes, ve que ganan plata los tambos chicos, los medianos y los grandes. Y cuando uno es ineficiente, pierden plata los chicos, los medianos y los grandes. Los grandes ineficientes también pierden plata. Y eso se ve todo el tiempo, ¿no? Entonces me parece que esa búsqueda de eficiencia es parte, la eficiencia tranquera hacia adentro, es parte de las cosas que los productores sí podemos hacer. Y nosotros eso lo vemos que los grupos CREA apoyan, uno se siente yendo una vez por mes a una reunión de CREA, es mucho más fácil de entender mi vecino o la gente que participe en mi grupo hace alguna cosa diferente que la puedo copiar, lo puedo preguntar, tengo mi asesor para que me amplíe el conocimiento. Me parece que en eso el grupo CREA ayuda un montón. Pero creo que, me parece ante esta situación que te planteaba recién de un 2018 difícil, y si no pasan cosas demasiado raras, parecería ser que el 2019 deberíamos tener un año mejor que el 2018 en cuanto a precios para la leche. Por eso te digo siempre, pensando que no haya grandes cambios, ¿no? Pero esta falta de leche ha generado que los precios se movieran un poquito más de lo normal, y que entonces estemos hoy, esa necesidad de leche, las empresas están peleando, entre comillas, por tratar de generar un poquito más, de tener un poco más de leche, porque tienen capacidad ociosa en sus empresas, ¿no? No, 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 no. El próximo bloque Llegamos así al final de este tercer bloque, realmente muy interesante esta primera parte de la entrevista con el ingeniero Fernando Zubillaga sobre la situación del tambo en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional. En el próximo bloque continuamos charlando con él sobre la eficiencia en la producción tambera. No se lo pierdan, quédense ahí frente a la pantalla de Somos Lincoln.